Quieren saber aquí una mala experiencia en la intimidad A qué edad perdiste tu virginidad ¿Qué posición a ti te gusta que te pongan? ¿O te gusta poner? Tamaño importa ¿Te importa el tamaño? ¿Qué pasa con la G? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Rosalba Filpo Y el día de hoy, mis amores, el día de hoy estoy muy emocionada Porque tengo un video muy chulo Ustedes van a ver, ya ustedes vieron el título aquí debajo Yo no sé por qué se los estoy diciendo Pero como quiera se los voy a decir porque este es mi canal Y yo hago lo que yo quiero en la verdad Es sobre preguntas incómodas Contestando preguntas incómodas de Instagram Pero eso no es lo mejor Lo mejor es que tengo un invitado muy especial Yo lo voy a decir ya porque ustedes lo vieron en la miniatura Mi invitado de hoy es Adolfo Lora ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Señores Hola, bienvenidos a mi canal Muchas gracias por la invitación Estamos aquí activos ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo para esas preguntas incómodas? Bueno, yo creo que sí Pero si son como las que te hicieron aquí en mi Instagram Mira Yo voy a ver cómo me manejo respondiendo a eso Bueno, esto está muy picante Porque a mí me hicieron unas preguntas muy interesantes Sobre ti también O sea que aquí hay preguntas interesantes de ambas partes Vamos allá, vamos a darle, vamos a darle Oh, tú eres boricua también No, no soy boricua, pero tengo el asentio Bueno, a mí muchas preguntas, Valko, sobre una boricua Mira, mira, como tú eres el invitado Yo te voy a dar el chance de que tú empieces Ah, hombre, mujer, no, dale Que tú eres el invitado Ah, perfecto, perfecto Empecemos caliente, tú no ves Tengo miedo con este video Pienso a like, no sea malo Suave, suave, déjame ver Pienso a like Ok, mira Yo no voy a hacer tan like Pregúntale que si Karol la votó No, ahí está like Pienso a like Espera Pero o sea, yo Yo me pregunto si es la like Yo me imagino a las otras Bueno, es que ¿Qué te digo? Es que son un poquito ya Entrando a los sexuales, tú sabes Oh my God No sé, quiero irme ya por lo sentimental Las relaciones, tú sabes Eh, no No, a mí nadie me ha votado Oye, oye Es cotizada, eh Tú eres la que vota, tú eres la que vota No, no, yo no he dicho eso Tú me hiciste una pregunta, ¿verdad? Yo estoy contestando la pregunta Que tú me hiciste Es honesta, es honesta Claro, claro Me voy a ir suave No me voy a ir ni siquiera con lo personal Suave al estilo mío Ah, que es personal, tú sabes Vamos a ver Dale, vamos, vamos ¿Has utilizado algún objeto para fines sexuales A pesar de no ser Ese es su uso objetivo Por ejemplo Que tú uses algo que no sea Para uso sexual Explícitamente O directamente Que tú lo hayas usado O sea, qué tan creativo yo soy Eso es lo que quieres saber Sí, como que si tú has usado Un Gleick Realmente Eh, no No, realmente yo lo que sí he utilizado En el sexo íntimo Yo es mejor cuando niño Yo me acuerdo ¿Cuántas declaraciones en este video, señores? Todo el mundo, todo el mundo ha hecho sus cositas solo, ¿verdad? Tiene 14 años cuando eso, si no me equivoco Tú sabes, uno... Hoy en día uno usa algo profesional Ya un aceite, tú sabes, de bebé, ¿verdad? Una vaina que... Ah, pero que eso no está... De tu vaina, ¿verdad? Ok A ese entonces, yo como no había Yo quería probar, ver Yo soy un aceite de cocina Señores, se la ingenió Aceite verde Y usó aceite verde Y fui creativo Ya con una persona realmente Ya soy más profesional, tú sabes Pero di si un día no hay... ¿Qué sé yo? Como que tú tuviste que improvisar No, en verdad no No he tenido, gracias a Dios Ni nada de cocina Como que tú digas, bueno Déjame coger esta nutella No, yo soy una pocha muy sana En verdad, yo... Ay, pero Dios mío Pero motiva a esa gente Dale, dale Este total Cuando yo la leí y la pregunta Yo entendí que es más como Dirigida hacia los hombres Entrando ya en la mente bisexual También debe aplicar para ambos sexos O sea, en tu caso, tu mujer ¿Tamaño importa? ¿Te importa el tamaño? Respóndeme de los dos tipos Respóndeme de los hombres Cuando tú estás con hombres ¿Te importa el tamaño? Eh... No realmente ¿No te importa el tamaño? No, no realmente ¿Y con las mujeres? ¿Pero el tamaño de qué? Porque... Vamos... Supongo que se refiere a la parte íntima ¿A la parte íntima? Es que yo no sé No hay... No... ¿Tú no has experimentado con muchos sexos? ¿Diferentes? No, o sea, no ¿No sabes? ¿Un sexo? Sí, ajá Ok, ella es un sexo Entonces, lo que sí puedo decir es que no me gusta el volumen Ok, ¿no te gusta en gran cantidad? No ¿Te gusta estético? ¿Chiquito? No La persona que... Yo creo que estoy hablando de mujeres No, con la persona que he estado es la única que me ha llamado la atención O sea, no tengo como... ¿Tú no tienes un estereotipo? No, como que... Eso fue esa persona y ya Ok Y es blaquita Ya Ya ¿En qué posición a ti te gusta que te pongan? ¿O te gusta poner? ¿Cuál es tu favorita por hacer...? A mí... Yo diría que a mí me gusta dominar pilas Pero hay veces que me gusta como que me dominen, ¿verdad? Ajá Entonces yo te voy a decir que a mí me gusta dominar Ajá Realmente la que a mí me fascina es encima de mí Porque siento como que tengo mal control que tenerla abajo, tú sabes De verdad, uno es relativo, otros dirían que es al revés Pero a mí me gusta tenerla encima de mí, agarrarla por la cintura, ¿verdad? Y ya, ahí yo me encargo de movimiento, me pongo creativo, me echo para acá, para acá Que me hagan a mí, me gusta mucho que me controlen, me digan, por ejemplo Ven, pa, ella viene, se pone en Ford Y dice, ven, o sea, como que me controlen esa parte, ¿tú entiendes? Ok, como que te manden, como que mira, ven aquí, abrazo, esto Esa dos oposiciones, en verdad, esa me gusta pila, no sé cómo se llama, yo soy un inexperto Bueno, mira, es una pregunta del 1 al 10 para que evalúe una mujer Una figura pública de aquí, de Dominicana Dale De 1 al 10 para Jessica Pereira, dice aquí 10 Un 10? Y ella tiene todo lo que te gusta No, es que me gusta No, para no meterte en el medio, o sea No, no, no Definitivamente tú no me vas a meter en el medio, porque no, como te dije, a mí no todo el mundo me llama la atención Me ha llamado la atención a una sola persona, pero a las mujeres las encuentro bellas a todas Ah, ok Pero ella es un 10 porque es demasiado hermosa Es muy bella Sí, es bellísima Quieren saber aquí, una mala experiencia en la intimidad Tengo una, lo voy a hacer breve Bueno, para agregar puntos y no sea todo negativo Yo tenía como 16 años, 17 Ajá Y la chica tenía como 1,30 O sea, yo me sentía como el 10, hermano Yo tengo una labia asesina que me estoy dando discuna de 30 Sí Bien Todo bien, ella como que sabía más que yo, obviamente, por la experiencia Entonces fue por 17, porque yo era virgen hasta los 17 creo O sea, está bien, está bien Te iba a preguntar, pero, ok A los 17, si no me que voy, yo la perdí tarde No, yo tenía 18 Yo ni sé, yo no cuento, yo soy muy malo hablando de mí, tú sabes Pero creo que yo era mayor ya, yo sí me acuerdo que pasé un par de luchitas haciendo eso, tú sabes Entiendo A ver que yo estaba ya en la intimidad con la muchacha, que tenía una experiencia que yo Estábamos en el mueble, lo hicimos Y de la nada, yo porque ella se metió con un cojín para el baño Como nerviosa, como que no quería que yo viera el cojín Yo conchole que fue, yo pensando como que tal vez le llegó la menstruación Y resulta que, cuando yo estoy chequeando en el mueble si había algo Yo vi un recibo de materia fecal Y ya tú sabes, ella le dejó un herche ahí al mueble y... ¿Qué? ¿Se le salió en pleno acto? En pleno acto Y yo me puse a investigar sobre eso y las mujeres, hay algunas mujeres Que cuando se excitan, botan eso, materia fecal, mezclado con el flujo vaginal Yo hablo como un experto psicológico de... Tú sabes ¿A qué edad perdiste tu virginidad? Ah, eso es fácil, ya yo le he dicho A mi 18 años ¿18? Y lo hice por salir de eso ¿Por salir de eso? O sea, tú sabes, las amistades de... ¡Ay, tú no lo has hecho! ¡Ay! Ah, pero tú no estabas en eso, tú no estabas en eso No, no, realmente como que... No, no, realmente como que... Oye, para frontear tú, tú... No, ¿cómo así? Porque yo llevo a esa mayor edad, que no lo deberían de hacer, o sea Ustedes lo hacen a su tiempo y cuando a ustedes le de la gana, no porque ya tus amiguitas lo hayan hecho Porque ustedes quieren salir de eso, tomense a su tiempo Es verdad Yo lo hice en mis 18, lo hice ya adulta, por así decirlo Pero... Pienso que la vida es... No, yo me imagino... Si eso era nosotros en esos tiempos Sí ¿Cuántos años tienes? 29 ¿Qué? ¿Qué? No aparezco ¿No aparezco? ¿Es verdad? Yo creo que tiene como... Tu 21 Todo el mundo, la historia de mi vida Bueno, lo que iba a decir es que en verdad, si... Ahora mismo, como la juventud está tan... Viendo a tanta gente, haciendo cosas Sí, sí Uno cree, concha, le quiero ser grande ya, pero en verdad no O sea, yo quisiera tener ahora mismo 17, 16 años Eso era lo mejor de tiempo Yo creo que eso nos pasa, todo lo que ya estamos en esta... En esta adultez, y en este tiempo Que las cosas son un poquito... Loquitas Aquí, eso es algo que yo te voy a preguntar por preguntar, pero... ¿Adolfo es gay? No No tengo nada en contra de los gays Mira, mi full respeto Yo tengo muchos amigos que son homosexuales Juego play con muchos Y he trabajado con muchos también Pero no Hasta ahora me gustan full las mujeres No hay que saber en el futuro, ¿verdad? Claro Pero las mujeres me encantan y ahí me pienso que da ¿Has tenido que mentir para conseguir tener sexo con una chica? No ¿Seguro? No En verdad, a mí me da curiosidad eso Porque de hombre a mujer, tú sabes que eso es típico Como que el hombre tal vez quiere impresionarlas Y salte con una mentira, ¿verdad? Yo he escuchado pilas de baila así Pero las mujeres para ligar con mujeres, por ejemplo Serán honestas, de verdad Porque ellas vienen diciendo Tú, a nivel hétero Como que Ay, los hombres toditos son unos mentirosos Pero de mujer a mujer, ¿cómo funciona eso? Dime tú Igual Igual en el sentido de que como tú te conoces con una persona Sientes atracción Si la persona te atrae, pues empiezas una relación O empiezas a conocerte Ok Literalmente igual Tú no tienes que mentir Sonera, tú puedes decirlo No, no, o sea No, no, o sea No, no, no Para desmentir en qué sentido Como decirle Mira, fulanita Este... Algo que tal vez te dé vergüenza decirlo de una vez Y tú le engañas, por ejemplo No, no No, no Ok, perfecto Mira, aquí hay una pregunta que hacen muchos Yo creo que es la más hecha de todas ¿Cuál será? ¿Cuál será? Yo creo que sé A ver, tú Tú sabes, tú crees que sabes Tú pensamos que te la sospechas Creo, creo que sé ¿Qué pasó con la G? Señores Cuéntanos Claro, la G ya hizo un video hablando de eso Todo está bien, estamos bien Ella está en su carrera musical Yo estoy en mi carrera de youtuber Simplemente decidimos que la vida es mejor Fuera de cámara Sí Fuera de cámara Ya después vamos a seguir haciendo videos juntos Y vayan porque también vamos a subir colaboraciones Claro Pero eso viene todo eso señores O sea, tranquilos con eso Yo tengo una relacionada esa contigo Bueno, yo comencé con esa más o menos Pero hay una aquí que me gustó mucho Que vino de parte de... De la misma Carol Una pregunta incómoda Ay, no puede ser Una pregunta incómoda para ti Ay Dios mío, espérate A mí me da risa como ella la pone Yo voy a llamar allí Dame el número de G ahora Ok G, ponme una pregunta para Adolfo No es justo Pregúntale Que por qué le gustan tantos mis testes Ay Dios mío, no puede ser Uy, yo no sabía Cuando yo te preguntara del tamaño Ay no No, no puede ser Yo me quedé pensando Como tendrá Carol Ay Para yo saber cuál es su respuesta Si le importa el tamaño Señores, es que es una... Ya literal, ya me... Te pusiste mal ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Coño, corta el video ¡Corte! Un vaso de agua por favor Ay, lo que pasa es que... Está bien Eh... Eh... Esos... Son muy lindas Son lindas Las tiene perfectas Descríbeme Descríbeme Es por eso Yo no te puedo describir eso Adolfo, harías un trío Hmm... Bueno, todo depende Todo depende Mira, te voy a responder De dos formas Una es Un trío ¿Verdad? Además te voy a responder de una forma y ya No, pero no Responde la de las dos ahora Ok, eran dos formas Una El Adolfo de antes, ¿verdad? El mujeriego Y otra es el Adolfo que no tiene mucho tiempo ¿Verdad? Entonces, el Adolfo... Las dos, aunque sí, harías un trío No, mentira, pero... Obviamente, el Adolfo de antes 100% Hasta con... Dos hombres y una mujer Pero ahora mismo, en verdad Yo si lo hago, yo la haría full nada más Tu mujer y yo ¿Cuántas chicas? Tu mujer y yo Ok Sí, porque... Yo me he dado cuenta Como que... Como que yo soy como celoso En el... O sea... Yo me imagino, por ejemplo Que a mi mujer con un hombre al lado Espérate, entonces te has... Te has dado cuenta porque... ¿Ya lo has hecho? No, no, me lo he imaginado Me lo he imaginado Yo con un pana Entonces yo digo, no Yo no aguantaría ver a alguien Con mi mujer, ¿te entiendes? Con mi mujer, ¿te entiendes? Es porque yo amo a mi mujer, ¿te entiendes? Estaba incómoda esta, en verdad Pues la situación aquí adentro Vale ¿Estarías con Adolfo Lora? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si tú salías conmigo Está incómoda Está incómoda Está incómoda No Ok ¡Uy! Es tu cobro interno señores Sabemos por qué está incómoda Señores Los inteligentes van a entender Mi última pregunta sería Adolfo Tienes que hacer un incómodo pasar Adolfo Y yo quiero que tú seas honesto 100% siempre he sido honesto Adolfo Lora ha tenido sexo No A una chica verdad ¡Eso fue muy rápido! Es que yo me lo imaginé a mí Pero a una chica no, en verdad no, tampoco No, no me ha llamado la atención ¿Nunca has tenido sexo? No Ni te ha llamado la atención Ni lo has considerado Eh... Si me lo han pedido Pero... Como una conversación por Chai Yo... Como que me gustaba mucho esta persona Y yo le dije Bueno, puede ser Pero... No me lo he imaginado Realmente no me he tirado Como que eso ha sido para cagar Ay, Dios mío Aquí este video Si te gustó por favor dale like Suscríbete a este canal Sigue a Adolfo en su canal de YouTube Que está aquí debajo En la cajita de descripción Señores, ustedes tienen que ver los videos de Adolfo Ay, gracias Que son chulísimos Gracias, gracias Ey, hay un reto ahí que ella hace conmigo Vayan al canal de Adolfo a ver ese video Se van a curar pila viendo a Rosalo ahí Ay, Dios mío Estoy como que... Como que... Ella estaba tímida al principio Sí Porque tú sabes Tú dije que venía aquí a la calle Decirle a un hombre eso Ay, Dios mío No le damos cobeles Vayan a verlo No des detalles Hasta aquí este video Nos vemos a la próxima con un videíto más Bye Bye